¿Por qué yo empecé imitando a Elvis Presley cuando era niño? A sus 10 años, Julio quedó impactado con Michael Jackson. Luego cambió su nombre a Julio Jackson, dejó de comer y se encerró en una habitación para bajar de peso y aclarar el color de su piel. Día con día, día con día, estar viendo los videos de Michael Jackson. Y ya después yo mismo incluía pasos de mi autoría. Sin necesidad de cirugías, Julio Jackson se ha encargado de moldear su rostro como el de Michael Jackson. Yo diario, diario me doy masajes en mi nariz, en mis pómulos. Y ya, esto sí lo llevo desde hace más de 12 años, estar moldeándome la cara y logro parecido, si tú lo ves. Y dentro al de Michael Jackson. Julio recuerda el alboroto que causó en la Ciudad de México cuando decidió llegar vestido como Michael Jackson. Juan Ramón Palacios me llevaba a la Ciudad de México, entonces yo me fui vestido de Michael Jackson. Y ahí es donde se me confunde totalmente con el Rey del Pop. Cerramos el Flamingos Plaza, cerramos hoteles, paramos pasado la reforma, los soldados se me cuadraban, burlamos la seguridad del Estadio Azteca. Le gané a tres dobles en el Estadio Azteca. Tenía contrato millonario con PepsiCo. Estuvo cerca de conocerlo, de no ser porque el Rey del Pop. Canceló su concierto en Monterrey y la entrevista pactada en esa ciudad nunca se llevó a cabo. El 2 de noviembre iba a estar con Michael Jackson en el fiesta, bueno ya no existe, ahorita es el, como creo que es, es fiesta americana Monterrey. Yo iba, ya me lo iban a presentar y todo porque ya venía muy fuerte. Porque era, ahora sí que el mejor doble de, por lo pronto de México sí, como representando a México, del mejor doble de Michael Jackson. Pero desgraciadamente Michael Jackson cancela a Monterrey, cancela a Chile y no se hizo nada.